Llamado de unidad con el actual gobierno debe servir para garantizar una transición ordenada, Ábalos Ramón. En referencia a la convocatoria para establecer un pacto de unidad a favor del actual gobierno, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, consideró que este llamado debe servir para que la transición de poderes hacia un gobierno de alternancia se desarrolle en un marco orden social y sobre todo en apego al marco legal. Luego de que el subsecretario de gobierno, Andrés Madrigal Hernández, hiciera esta convocatoria con la finalidad de no generar un clima de encono ante la transición del gobierno en Tabasco, el líder panista afirmó que la postura del gobierno actual debe demostrarla con hechos, privilegiando el respeto a la legalidad, permitiendo y dando las garantías para que los actores políticos y los funcionarios que tengan que intervenir en el cambio de poderes puedan realizar su trabajo. Recordó que para que en el ejercicio de revisión de las cuentas públicas no se violenten, ni los tiempos, ni las leyes electorales, corresponde a la próxima legislatura en la cual estaremos representados por dos diputados, realizar la revisión de las cuentas públicas, y como parte de una oposición responsable. Por ello hacemos el llamado para que nos permitan hacer nuestro trabajo. Esta misma postura de respeto a las leyes, confió en que la bancada panista conformada por Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez, abanderarán ante el Congreso el nuevo gobierno de transición que asumirá Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo por los tabasqueños, finalizó. ¡Gracias!